It's time for, time for truth. It's time for, time for truth. Estamos ya en el mundo feliz, visionado por Hatchley en 1932. ¿Vas a hacer algo ahora? Hoy estamos con Fundamento Olive. Buenas tardes. Buenas tardes, Alicia. Para hablar de trastornos mentales. Fundamento es psicóloga, máster en psicología general sanitaria, licenciada en psicopedagogía y tiene casi 20 años de experiencia laboral en el mundo de la educación. Entonces, hoy nos hemos encontrado para valorar un poco conjuntamente cómo puede estar afectando a la población en general la reciente pandemia declarada por la OMS a nivel de trastornos mentales y haremos una segunda parte dentro del mismo vídeo en la cual nos vamos a centrar en la infancia, que es el mundo que ella más conoce y cómo tanto la pandemia puede haber afectado a estos niños y niñas y hablaremos del TDA, de los trastornos autistas y bipolares, que ya vienen afectando desde hace tiempo a la población infantil y cómo también ahora con todo esto pueden verse aún más magnificados de lo que ya estaban. Fundamento, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Alicia. Encantada. Tú hiciste un proyecto de fin de máster que se titulaba de la sobremedicación a la desmedicación, diseño de intervención desmedicalizadora en los trastornos mentales con una terapia psicológica centrada en la persona. Cuéntame. Pues a ver, este proyecto nace de evaluar en qué sociedad vivimos. Entonces, la sociedad está profundamente medicalizada desde hace ya bastante tiempo. Es decir, que se está observando un sobrediagnóstico y muchísimo protocolo médico centrado en medicar, medicar. ¿Qué ocurre? Que ante esto te planteas, es decir, cuánta conciencia de enfermedad hay por todo doquier, cuánto trastorno mental. Y también es verdad que la OMS, que últimamente es archiconocida porque está en todos los medios televisivos, aparte de estar dando noticias sobre la pandemia y sobre directrices sobre esta, pues también se encarga de decirnos, o nos había dicho, una de cada 20 personas sufrirá a lo largo de su vida un trastorno mental. Con lo cual, pues claro, te planteas diciendo, bueno, no hay nadie ya que esté sano. Es decir, la normalidad no es estar sano. ¿Qué pasa? ¿Que lo normal es estar enfermo? Bueno, yo discrepo en cuanto a esto. Es decir, yo para mí, lo normal es estar sano, no es estar enfermo. Y entonces, pues bueno, pues investigando también la diferencia que hay entre trastorno mental, entre enfermedad mental, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Y viendo todo este panorama que, desde mi punto de vista, está abusando mucho, ¿no? Y está centrando mucho todo en el trastorno y en la medicación y en las terapias farmacológicas, pues me planteé esto, ¿no? Es decir, desmedicalizar. Bueno, ¿qué pasaría si hay otras alternativas? ¿No? Todo tiene por qué ser un protocolo médico farmacológico. Parece que la única manera de tratar las enfermedades, tanto físicas como mentales, sea solamente tomar medicinas. Exactamente. Cuando hay cantidad de otras posibilidades, ¿no? Hay muchas otras posibilidades y que pueden ser menos lesivas. Y aparte también, pues cada vez nos damos cuenta de que hay cada vez más estudios que también están demostrando que no son tan eficaces ni tan seguras. De hecho, por ejemplo, pues hay un estudio, por ejemplo, del British Medical Journal, ¿no? Medical Evidence, que decía que de 2.500 protocolos médicos analizados, solo un 13% eran beneficiosos. Solo un 13%. Con lo cual, todo lo demás, ¿qué? ¿Qué? Es decir, ¿cómo está afectando eso a la población? No está beneficiando y, en cambio, sí está perjudicando, porque los efectos secundarios son altamente conocidos. Exactamente. Aunque no suficientemente valorados. Totalmente de acuerdo. Sí, estamos viviendo una pandemia, o nos están vendiendo una pandemia, completamente sin precedentes, sobre todo en la historia de la salud pública. La población, estamos viviendo situaciones completamente desconocidas. A nivel psicológico, a nivel mental, ¿cuáles son los efectos que puede estar produciendo todo esto? Ha estado produciendo, puede estar produciendo y puede producir en los próximos meses en la población. Porque yo creo, sin ser experta, obviamente en la mente, que no se están teniendo en cuenta. Si tú pones en una balanza los posibles efectos físicos de una infección vírica, como la que nos intentan supuestamente proteger, y los efectos que esta protección que estás ofreciendo va a provocar en la población, tiene que haber un equilibrio. Porque si vas a provocar más daño que bien, entonces, ¿dónde está el equilibrio? ¿Cómo ves todo esto? Sí. Pues a ver, como tú has comentado, esto ha sido algo sin precedentes. O sea, esto nadie nos lo esperábamos. Hasta el 13 de marzo estábamos subiendo todos de una forma tan, bueno, normal, ¿no? Y de repente nos vemos confinados, estado de alarma, supermercados abarrotados, es decir, quedándonos sin abastecimiento, es decir, se creía de repente una histeria, ¿no? Y colectiva tremenda, con lo cual ha sido todo, pues bueno, un shock tremendo, ¿no? Ya se realizaron estudios, pues en abril salieron algunos viendo cómo este confinamiento podía afectar, porque claro, es que han sido más de dos meses, y esto ha sido pues bastante heavy. Evidentemente, sensaciones de angustia, de una privación que todos hemos sufrido, de libertad de nuestros derechos constitucionales, más ansiedad, privacidad en todos los sentidos, no poder moverte, no poder moverte circular de forma libre, como hasta ahora tú lo estabas haciendo. Y bueno, es decir, que y luego pues a nivel psicológico, pues este distanciamiento también que se nos ha establecido, este distanciamiento de guardar social, ¿no? Pues claro, está provocando pues más estigma, más conciencia de enfermedad, es decir, aquí estamos todos enfermos o todos podemos estarlo, es decir, podemos estar contagiados o podemos contagiar, con lo cual se ha expandido un miedo social tremendo. Por supuesto, con el aliciente, podemos decirlo así, de que los medios informativos han estado y están colapsando las 24 horas del día, siempre el mismo tema, o sea, que es un monotema. Contagios, muertes, contagios, muertes, es decir, que se repite una serie de vocabulario incesante, ya da igual que estés en la televisión, que estés en radio, que estés en las redes sociales, entonces hay una expansión grandísima y bueno, y está creando pues eso, ese sistema de alerta, de estar siempre pues en alerta, vigilante, que me pueden contagiar, que puedo contagiar, miedo, como he repetido, porque es el mayor bloqueador que existe, que el miedo es una emoción natural que tenemos todas las personas y es saludable y es beneficiosa en ciertas ocasiones. Es claro que hay que tener miedo, igual que hay que tener alegría, igual que hay que tener asco ante determinadas, por ejemplo, determinados eventos, son emociones naturales que tenemos las personas. Pero claro, esto ya no es natural, esto se ha convertido en algo construido socialmente, propio de la época que estamos viviendo y con graves efectos, graves consecuencias perjudiciales, para todos y para todas. Por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que podemos llegar a vivir como consecuencia de toda esta situación? Pues esta situación, bueno, aparte de toda la ruina económica que estamos viviendo, que luego ya eso va acompañado de más estrés, de más ansiedad, de no poder llegar a fin de mes, que claro, esto no es baladí lo que está pasando, algo que todos sabemos, destrucciones de empleo, todos los días millones de puestos de trabajo completamente ERTE, bueno, lo que todos ya conocemos. Pero claro, esta sensación de estrés, de ansiedad, de incertidumbre, de no saber lo que va a pasar, con la mascarilla puesta 18-19 horas al día, el distanciamiento social que está prescrito, esta sensación de agobio, de ansiedad, de crear incluso luego, pues a lo mejor, más trastornos, claro, más trastornos de ansiedad o más trastornos depresivos, y por supuesto, luego a lo mejor esto lleva a más medicación, más ansiolíticos, más antidepresivos, y ya somos el número uno, según la ONS de Europa, tomando antidepresivos y ansiolíticos. España. España. Somos los que más... Los que más, los que más tomamos. Pastillas, antidepresivos, ansiolíticos, somníferos, todas estas cosas. Pense de acepinas, sí, sí, con lo cual esto puede acrecentar, bueno, la misma ONS también lo ha comentado ya, que esto va a suponer también un incremento de más trastornos mentales. El tema de las mascarillas, bueno, pues el tema de las mascarillas, aparte a lo mejor de efectos físicos, llevar una mascarilla aquí, todo el día, de no ventilar bien, de no poder respirar bien, de no poder oxigenarte bien. Hay gente que dice, no, es que esto no lleva efecto perjudicial ninguno. Bueno, pues yo no sé, pero yo la gente del pueblo que hablo con ella, y ahora con el calor, o sea, toda que no puede respirar bien. Es decir, efectos de no poder, incluso de hipercapnia, de un acúmulo también, por ejemplo, de aníbrido carbónico, de una hipoxia, de no poder entrar bien, por ejemplo, el oxígeno. Pero aparte de eso, a nivel facial, a nivel de reconocimiento emocional, el tú llevar, por ejemplo, aquí una mascarilla, te está limitando mucho lo que es la comunicación. O sea, esto no es natural, comunicarnos a través de una mascarilla. O sea, estamos limitando también el reconocimiento facial, emocional. Es decir, que incluso, no sé si lo habrás observado, Alicia, pero la alegría, es decir, yo ya no veo... Tampoco puedes transmitir mucha alegría detrás de una mascarilla. No sé cómo afecta... De hecho, parece que si vas alegre y contento por la calle, como que te miran como diciendo, ¿qué haces, no? Sí, sí. O la música que comentabas en los supermercados, ¿no? ¿Qué me explicabas? Sí, pues bueno, que yo también observé, es como que más gente también se daría cuenta, que antes tú entrabas a Consuma, Carrefour, pues la musiquita ponían bisbal, estombolero, alegría, ¿no? La gente se anima, sí. Luego también yo observé cómo la música había cambiado. Es decir, la música estaba mucho más baja, era mucho más monótona, era algo que acompañaba a ese ambiente que estamos viviendo. Es decir, todos distanciados, no te arrimes mucho, la mascarilla voy a comprar, pero mantente la distancia. Es decir, que ese estigma que se crea y que va calando. O sea, va calando dentro, es lo que he comentado antes, ¿no? El miedo al contagio, a lo que pueda pasar. Yo he estado leyendo algunos estudios sobre los efectos que está provocando la pandemia a nivel mental, a nivel psicológico, porque ya se están haciendo estudios, hay gente que lo está... Aunque se han oído muy pocos psicólogos hablar del tema. Y, por ejemplo, he leído cosas como la inestabilidad anímica, la ansiedad, la desmotivación, la soledad, la desesperanza, la depresión, problemas vinculares, aumento de hábitos insalubres, estrés, irascibilidad, trastorno de estrés postraumático, insomnio, más consumo de sustancias y de medicamentos, de alcohol, aumento de violencia familiar, sobrepeso, problemas cardiovasculares, carencia de vitamina D por la falta de exposición al sol, desórdenes alimenticios, en general mayor tasa de mortalidad. No sé, a mí sigo diciendo lo mismo, no me resulta justificado tomar estas medidas en contra de nada, o sea, casi es preferible en caso de que aceptáramos la existencia del virus, que nos infectáramos todos antes de que pasar por esto y por las consecuencias de todo esto, ¿no te parece? Sí, fíjate que ahora estoy pensando, la semana pasada salió un estudio de la Universidad de Barcelona, donde se hablaba que el COVID-19 se encontraba ya en marzo del 2019, lo encontraron en aguas residuales, con lo cual, yo no soy científica ni soy investigadora, pero puedes prever que si se encuentran aguas residuales es porque también ha estado ya mucho antes en el ambiente. Este estudio, ya digo, por científicos de la Universidad de Barcelona, repito, no se ha sacado de la manga, ya demuestra que estaba anteriormente, con lo cual dices, bueno, si estaba ya entre nosotros el año pasado, hemos pasado el virus, ha estado en el ambiente, ha estado entre nosotros y no ha pasado absolutamente nada. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un año después haya todo esto montado alrededor? Es decir, que ya hace cuestionarse las cosas, ¿no? Y fíjate que voy a decir algo también. El tema es que esos estudios podían también, por ejemplo, salir a la televisión para que hubiera un contraste. Es decir, la gente queremos estar informada. Pero yo también quiero tener acceso a otro tipo de información. Esto parece que sea información todo monotema. O sea, no se puede hablar de otra cosa y aparte se tiene que hablar siempre de lo mismo. Es decir, que cualquier persona o cualquier estudio o cualquier gente investigadora que contradiga en algo a lo que se está diciendo ahora es tachado de conspiracionista, de negacionista... Vamos, no sé. ¿Y qué forma de crecer entonces tenemos como sociedad? Cuando una sociedad democrática y normal, bueno, tiene que haber pluralidad de opiniones. Exactamente. Y científicos que opinen diferente... Es que eso es ciencia. Expertos que opinen diferente y ahí en las tertulias que se habla un poco de todo. Claro. Bueno, yo no tengo tele, entonces no puedo valorarlo, pero por lo que me cuentan, tanto las tertulias como los noticieros, como todo, es monotemático. O sea, mono, más que monotemático, que también, sino mono, visión única, ¿no? Exacto. O sea, no hay otras opciones. Esto es lo que está ocurriendo, estamos haciendo esto y vamos para allá, sin que haya voces críticas, que siempre es sano, ¿no? Es sano y es necesario. Porque realmente, eso precisamente es la ciencia. Es decir, que la ciencia ha avanzado gracias a que ha habido contradicciones, gracias a que ha habido falsaciones, no que ha habido verdades confirmadas. Precisamente eso es el avanzar de la ciencia. Es decir, lo que es hipótesis, para llegar a ser una teoría, precisamente es porque tiene que haber un proceso. Si no existe este proceso, no existe una falsación, si no existe una contradicción de hipótesis, si no existe realmente confrontamiento, no se avanza. Entonces, ahora mismo, lo que yo también estoy viendo es que no hay, o por lo menos no se deja ver, otro tipo de ideas diferentes. Entonces, esto realmente, ya no, para mí no es científico, pero también esto es libertad, porque yo ya me cuestiono si esto es libertad. O sea, si aquí hay una libertad de pensamiento, hay libertad de ideología, pues realmente no la he ya. Hay una apariencia de, pero a la práctica no existe, ¿no? No existe. Hay un pensamiento único, convergente, mucho gregarismo, Ordega y Cassette ya lo comentaba hace bastante tiempo ya, cuando utilizó ese vocablo, y no veo, pues que haya, o no deja, o este ambiente, ¿no?, que haya, pues una libertad de opiniones y que se transmita, y que luego la gente decida. Es decir, o por lo menos que se dé opción a que puedas tener otro tipo de información. Y luego, pues la gente que diga, pues me quedo con esto, me quedo con aquello. Pero que no se bombardee constantemente con lo mismo siempre. También he leído algo, una frase bastante, que me ha afectado bastante, que dice, la más evidente y dramática consecuencia de un continuo y elevado estrés psíquico es el suicidio. Suicidios que todos los años en el INE, el Instituto Nacional de Estadística, se publica todo, ¿no? Es decir, muertes por neumonías, por depresiones respiratorias, por cáncer, por enfermedades cerebrovasculares, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, eso ya parece que todos tengamos que morir por COVID y ya está. No es lo mismo morir por COVID que con COVID. Yo lo alertaba una viróloga italiana también que hacía alusión a esto. Es decir, y suicidios, por ejemplo, tenemos la tasa de suicidios también de las más altas, de Europa. De Europa también. Sobre todo en jóvenes, creo. Sobre todo en jóvenes. Entonces, esto parece que ya, de repente, se tapa, ya no existe o ya no se quiere difundir y es muy preocupante. Dentro de la población, quizá los más sensibles tenemos a los ancianos y a los niños, ¿no? ¿Cómo ves con lo que han estado sufriendo los ancianos o están sufriendo? Vamos a ver. Ancianos que muchos de ellos están medicados y ahora que me viene también a la idea de Joan Ramón Laporte, que es un catedrático de farmacología, realizó un estudio abril de este año del 2020 con David Healy, que también es un investigador también fabuloso, hablando precisamente y listando una lista, o sea, describiendo una lista de medicamentos que producían depresiones respiratorias. De entre ellos las venciodacetinas, ensolíticos, tal, tal, tal. Y muchísima medicación, te sorprenderías la cantidad de medicación que provoca déficits respiratorios. O sea, que en la misma medicación ya provoca los déficits. Sí, sí, sí. Aparte, es algo que se puede ver comprobando, cogiendo el prospecto, lo puedes ver en efectos secundarios. Muchísima. Entonces, yo sí que cuando veo a estas personas que dices tú, vulnerables, personas ancianas, que muchas de ellas están ya medicadas, con la mascarilla, con lo que ya supone, ¿no?, tener aquí un obstáculo para respirar, ¿cómo puede estar con el calor que está haciendo ahora? Más el miedo. Más el miedo. El miedo suma todos estos factores. Exactamente, ¿no? Más el miedo y el poco vínculo personal que han tenido también durante este confinamiento, que es que hay para morirse de pena ahí. Es decir, el que no puedan ir a visitarte, el que tú tampoco, o el que estés en una residencia y te entren personas vestidas como de astronautas allí, como si eso fuera, ¿no?, el armagedón, es una sensación de decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Es decir, que eso, es decir, que ese miedo, esa activación, por dentro, hay unas reacciones químicas tremendas, ¿no?, en el eje hipotalámico, hipofisario, adrenal, que es el nombrecito este, ¿no?, lo que hace es que, sí, realmente se está activando, entonces estás generando mucha noradrenalina, que luego va a tener unos efectos también perjudiciales en tu organismo, es decir, radicales libres, etcétera, toxicidad, y luego, efectos psicológicos, se contagia, el miedo, la incertidumbre, la ansiedad, es decir, eso es algo saludable, no es, es decir, como lo que has hecho antes, ¿no?, salir, respirar, contacto con la naturaleza, tomar el sol, vivir bien, eso, ahora yo creo que ha desaparecido ya, o por lo menos, ¿qué ha desaparecido? ¿Quieres decir que ya no, como si ya no pudiéramos volver a eso? Ay, yo, estos estados, bueno, lo que hemos vivido todos, es que yo creo que dentro de poco vamos otra vez a vivirlo, de hecho ya, esta mañana leía que en Lugo también han vuelto a confinar, Barcelona también, con lo cual esto va a ser la nueva normalidad, que estábamos comentando, es decir, el, que lo normal va a ser estar ahora a lo mejor un par de meses así, pero a lo mejor en septiembre o en octubre, vamos, encerrados otra vez, dentro a lo mejor dos meses, estado de alarma, encerrados otra vez, y entonces, claro, otra vez, privación de la libertad, restricciones de movimiento, de libertad de circulación, teletrabajo otra vez, claro, porque tienes que teletrabajar, no podrás asistir presencialmente al trabajo, y luego, pues bueno, como he estado en la fase 1, es decir, que hay gente, con todo mi respeto para la gente que fume, podía ir al kiosco por tabaco, y yo, por ejemplo, que soy deportista, yo no me podía ir a la montaña a hacer deporte, claro, y dices, bueno, qué contagio puede haber si me subo yo con bicicleta a la montaña, pues yo no puedo ir. Yo creo que desde aquí, si alguna cosa podemos decir, es que independientemente de si hay un virus o no hay un virus, que yo no lo creo, pero para las personas que sí que lo crean, que todo es respetable, porque todos tenemos derecho a tener nuestra opinión, incluso aún existiendo, e incluso que nos tuviéramos que exponer a ese virus saliendo y haciendo cosas, creo que desde mi óptica y desde tu óptica como psicóloga, casi es mejor exponerse, pero poder hacer uso, seguir haciendo uso de la naturaleza, del sol, de la playa, de caminar, del ejercicio, del contacto físico, del contacto social, de toda nuestra vida, porque es que a la larga, la privación de todo eso nos va a llevar a muchos más problemas de salud que podría hacer el virus en sí, ¿estás de acuerdo con esto? Totalmente, y a deprimir nuestro sistema inmunológico, esa es la cuestión, es decir, que nuestro sistema inmune se viene abajo, si yo resulta que no solo es por práctica hacer ejercicio, de deporte o tomar el sol, es que el mismo contacto social, la soledad física y la soledad emocional, por supuesto, lleva a hundirte, entonces las personas necesitamos personas, necesitamos contacto, y necesitamos estar relacionadas, somos seres sociales, y esto al final va a provocar estar peor, y estar más enfermos de lo que realmente nos quieren decir que estamos todos enfermos ya. Pues, por lo tanto, hacemos un llamado al sentido común, y a reflexionar sobre si vale la pena aceptar estas medidas, o un poco, no digo revolucionarnos, pero sí levantarnos y plantar cara, y decir a las autoridades, pues, por favor reflexionen y vamos a hacerlo de otra manera, porque esto no tiene ningún sentido, si cuando intentan salvarte lo que hacen es llevarte al matadero, en algún sitio nos hemos perdido, ¿no? Sí. Yo lo veo así. Yo lo veo igual que tú también, Alicia, y sobre todo, crear conciencia crítica, que hace mucha falta, es decir, cuestionarnos qué es lo que está pasando, que la realidad es una construcción social, no olvidemos eso, e histórica, y entonces, no podemos, como el libro de Naunchowski, que nos venden la moto, no, que no nos vendan la moto, es decir, que aprendamos también a decir, bueno, esto es así, ¿por qué tiene que ser así? ¿o por qué tengo que llevar yo una mascarilla? Cuestionaros un poco lo que está pasando, y sobre todo decir, bueno, a mí me hace gracia, y ya termino con esto, cuando decían por la televisión que mantuviéramos la calma, ¿no? O sea, que no cunda el miedo, es que tenemos que mantener la calma. Es como, te ponen la pistola, pero, estate tranquila, ¿eh? Pero, por favor, estate tranquila, 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 o sea, es lo que están haciendo, ¿no? O sea, crea como una especie de, ¿no? Claro. De, no sabría cómo llamarle, pero como que... Es que es una contradicción, es un ser contradictorio, pues, mantén la calma, sí, mantén la calma, pero resulta que estás diciendo todos los días tantos muertos, tantos contagios, tal, 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 claro, supermercados abarrotados, hospitales abarrotados, claro, la gente entró en histeria colectiva, es que era una histeria interminable, normal, es decir, que el miedo se contagia muchísimo, y ¿cómo vas a mantener la calma ante una situación así? Imposible, imposible. En fin. Bien, pasamos ahora a hablar un poco de lo que más le gusta como psicóloga a Fundamento, por cierto, Fundamento. Bueno, yo me quedé sorprendida cuando me dijiste que te llamabas Fundamento, ¿qué historia tiene este nombre? Que yo nunca había oído. Sí, somos muy poquitos en España, creo que alrededor de 13, mujeres, que nos llamamos así, bueno, pues esto viene de mi pueblo, de Benízanó, la Virgen del Fundamento. Ah, y una virgen que se llama así. Sí, porque se encontró, pues, sobre el 1800, o así, ¿no? Es decir, que el pueblo no tenía ninguna virgen, entonces, bueno, cuenta la historia, pues que unos albañiles, excavando en un fundamento, en un pilar, de una casa. Ah, en un fundamento, viene al pilar. Exactamente, entonces, de allí viene el nombre, entonces, como no tenía entonces el pueblo, ninguna patrona, ninguna virgen, entonces, de allí viene la Virgen del Fundamento. Sí. Interesante. ¿Y cómo te llaman habitualmente? Pues, en mi casa, de otra forma, ¿sabes? porque eso es un nombre, claro, pero bueno, yo, de cara a la gente, me gusta que me llamen, si me gusta que me llaman fundamento. ¿Te gusta el nombre? A mí sí, me encanta. Trauma con el nombre. Ahora no, cuando tenía 13 años, sí. Yo, fundamento, no, por favor, este no va. Claro, pero ahora no, ahora me encanta. ¿Se abrevia? Y digo, no se abrevia, es fundamento. Es fundamento. Y ya está. ¿Por algo será que te llamas fundamento? A mí me gusta, mi madre también se llama así. ¿Por qué te interesa tanto el tema del TDA? en la infancia. Cuéntame, háblame del TDA. Pues mira, a mí el TDA empezó a suscitar mi interés ya hace bastantes años. En el, pues en el 2010, en el 2011, ¿no? Es cuando empiezo yo a ver casos, ¿no? Como orientadora, de niños, ¿no? Que vienen, pues, diagnosticados de TDAH o empiezan a ver las escalas Conners, ¿no? Que son unas escalas para tú diagnosticar si el niño tiene TDAH o no, ¿no? Tiene el trastorno por la atención o no hiperactividad. Y dices, bueno, a ver, ¿y esto? Entonces, claro, empiezas a leer, ¿no? Que el niño con frecuencia se distrae, que el niño, todo lo que está estipulado, ¿no? En el DSM, ¿no? En el manual psiquiátrico por excelencia, ¿no? Que se comparte y que toda la comunidad conoce. Bueno, con frecuencia el niño se mueva, que no presta atención, que a menudo se distrae, que a menudo no hace los deberes. Ítems redundantes, ítems vagos, ítems que no tienen ninguna base, ningún fundamento. No hay ningún fundamento, sí. Pero sobre todo la alarma ya viene, sobre todo ya, digamos, potenciada cuando, a partir del 2013, la LOMCE establece el TDAH como una categoría diagnóstica, como necesidad especial de apoyo educativo, ¿no? Eso es lo que realmente ya, digamos, una categoría como el TDAH, Es decir, ya implantarla, ¿no? Legislativamente, pues los casos empiezan, ¡bum! ¿no? A florecer como setas. Y es cuando realmente, a partir de ahí, viene una eclosión que ya dices, bueno, pero esto como es el primero de la ESO, tres, cuatro, cinco, el segundo de la ESO. O sea, estás diciendo que en el momento en que aparece definido ya por estas normativas, es cuando se empiezan a encontrar casos. O sea, normalmente las enfermedades, bueno, ahora me explicas si es un trastorno, una enfermedad y las diferencias, pero se entiende que primero hay unas enfermedades que luego cuando ya hay muchos médicos o psicólogos o gente que los reconoce, dicen, esto hay que catalogarlo, hay que ponerle un nombre, eso sería lo lógico, pero en este caso se crea como primero en los libros y luego es cuando empiezan a aparecer los casos. ¿Es así? Sí. Porque eso es muy raro. Sí. Es que también, claro, el comienzo de esto, es decir, ese mismo año, el 2013, si eso fue por septiembre o octubre, ese mismo año, sobre mayo más o menos, también aparece un libro blanco en el Parlamento Europeo donde también hablaba sobre el libro blanco, sobre el TDAH. Es decir, que esto ya no solo venía a nivel, digamos, nacional, a nivel legislativo de la LOMCE, sino que previamente había habido ya un, bueno, a nivel, el libro blanco europeo, making visible the invisible, es decir, hacer visible lo invisible. Se estaba hablando ya de un infradiagnóstico de TDAH. Vale, se estaba diciendo, esto existe y ustedes, señores psicólogos, no se están dando cuenta. Así que presten atención. Exactamente, ¿no? Entonces había que... Y entonces todos, ay, vamos a ponernos al día. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, fue financiado por una de las compañías, por SHIRE, Pharmaceuticals, este libro blanco, que también hay mucho que decir sobre esto, es decir, el apoyo de las multinacionales. Fue subvencionado por una farmacéutica. Sí. Qué raro. Sí, muy extraño. Muy extraño, no pasa nunca. No. Y entonces, y ya luego con la LONCE, cuando aparece como categoría diagnóstica la LONCE, pues claro, evidentemente, si es algo que está justificado legalmente, es porque tiene que haber, ¿no? Entonces, a partir del 2013, ya empiezas a ver muchísimos casos. Entonces, yo estoy hablando ya, no de uno y dos, sino en primero, en este grupo, en el otro grupo, en segundo de la ESO, y yo, bueno, 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 en primaria, en quinto, en sexto. Tremendo. O sea, tremendo. Entonces, claro, de ahí viene decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pero es que aparte, a mí lo que más me preocupaba es ver a un niño de 8 años, de 10 años, tomando pastillas, tomando metilpenidato, o tomando, por ejemplo, metanfetaminas, perdón, metanfetaminas no, lo he dicho mal, lixdesanfetamina, ¿no? Que es otra variación que hay ahí, ¿no? Bueno, estimulantes para ser concretos, estimulantes del sistema nervioso central. Eso es lo que más me preocupaba a mí. Digo, ¿esto hay necesidad? Es decir, que un niño se tomándose ya drogas, hablando en plata, es decir, porque sí, todo medicamento, incluso, la palabra droga puede decir, ay, droga, no, busca tu medicamento y verás droga que altera el funcionamiento neuronal, es decir, que es así, ¿no? Es decir, cualquier sustancia que altere tu psique es una droga. Eso es lo que realmente yo no vi claro y me preocupó de verdad el ver a críos víctimas de todo este sistema, porque los niños son unas víctimas. Un niño le dices, tú tienes esto, tienes que tomarte esto, y el niño se lo va a tomar. Es decir, el niño no tiene ese poder crítico de decisión que puedas tener tú, que pueda tomar yo, decir, espérate un poco, ¿que me voy a tomar esto? No. Un crío se lo toma. Y luego, por ejemplo, muchas madres, muchas familias, preocupadas por esto. Y vamos, lo tengo aquí, me consta que las madres lo que quieren es lo mejor para sus hijos. Que este crío que va mal en clase, que no rinde, que se distrae, que no se concentra y que le va mal los estudios, que vaya bien. Vale, vamos a ver, ¿cuál sería la sintomatología con la cual se diagnostica un TDA? Vamos a ver, vamos al principio. Vale, pues bueno, según el DSM, ¿de acuerdo? El Diagnostic Statistical Manual, ¿no? El libro de dónde están todos los trastornos mentales, porque antes me has hecho una pregunta, bueno, eso de trastorno mental y enfermedad. Exacto, bien, volvamos ahí otra vez. Vamos ahí también. No, es lo mismo, claro. El libro, el DSM, por ejemplo, habla de trastorno. ¿Y por qué no habla de enfermedad? Porque una enfermedad, el nombre, es decir, la enfermedad significa que hay una causa etiológica conocida, que hay una identificación anatómica, que tú puedes ver, o una lesión anatómica, y que hay, pues bueno, unos síntomas o unas señales, ¿no?, que indican que hay una enfermedad. Claro, Y puedes hacer unas pruebas analíticas, o unas pruebas de algún tipo, en el cual tú puedes demostrar, de alguna manera, que ahí hay una enfermedad, una lesión, o una patología, lo que sea. Perfecto. Pero esto no se da en TDA, o sea, por eso es considerado un trastorno. Exactamente. Y yo entiendo, de entrada, como trastorno, que puede ser alguna actitud pasajera, que puede venir motivada por alguna época que se esté viviendo, por alguna alteración que ha habido, que si es debidamente a lo mejor llevado y tratado psicológicamente, o con acompañamiento emocional, puede, bueno, todos pasamos momentos, trastornos, de todo tipo, y que vamos sorteando, porque la vida es eso, es un trastorno detrás de otro. Claro. Si es que el estado psicológico perfecto no existe. No existe. Lo raro sería que estuviéramos siempre bien. Entonces un trastorno es algo que te puede diagnosticar un psiquiatra, a lo mejor un psicólogo, pero que no hay pruebas físicas, no hay pruebas, o sea, estamos hablando de que es la opinión de un profesional, una opinión, ¿no? A ver, o que está sustentado por el DSM. Hay unos manuales que allí aparecen, trastorno por disitención y hiperactividad. Sí, pero el DSM, perdona que te corte, he leído en algún sitio que me has pasado, que también estaba como... Bueno, criticado totalmente, sobre todo la última versión. Por los propios profesionales. Totalmente, de acuerdo. Es decir, que la última versión, que fue el DSM-5, mira, publicado en el 2013. Es que ese año, 2013, fue el año de la publicación del DSM, el año que te he comentado del libro blanco del TDAH, y la 11 en el 2013. O sea, todos los astros ahí se confabularon, ¿no?, para el 2013. Con lo cual, aparece descrito aquí. Síntomas, claro, síntomas, bueno, vamos a ver, ítems, ¿no?, cómo se diagnostica, ¿no?, el DDH. Bueno, trastorno por disitención y hiperactividad, pueden ser, vamos a decir así, tres tipos, ¿no? El niño que tiene solo un déficit de atención, el niño que tiene hiperactividad, y el niño que tiene hiperactividad y atención. ¿Qué es lo que más abunda, qué es lo que yo más he visto a lo largo de estos años? Dérdida de atención. Lo que más... El niño distraído. Sí, el niño distraído, el niño que no está atento, el niño que con frecuencia no hace los deberes, el niño que a menudo se olvida de hacer esto, el niño que no está concentrado en clase, el niño que a menudo, bueno, a menudo, a menudo, a menudo, con frecuencia, con frecuencia, con frecuencia, ¿no? Ítems vagos, redundantes, y bueno, y ahora yo me pregunto, y aparte, ¿qué significa con frecuencia? ¿Qué significa a menudo? ¿Una vez al día? ¿Dos veces en una hora? ¿O qué? Pero aparte de eso, ¿qué se supone? Que el niño, o sea, el niño de repente es como si está en una burbuja, o sea, se abstrae de todo lo que es el contexto, se supone que en clase tiene que estar así, ¿no? Es decir, que ya no hay nada que le pueda influir, ni el libro, o la metodología, o el profesor, o los compañeros, si está pasando algo, o si ha tenido una mala noche, o si tienen problemas en casa los padres, todo eso parece que de repente no hay contexto, deja de existir, deja de existir, o sea, no hay nada, entonces el niño se supone que tiene que estar... Tiene que estar atento al 100%, como una máquina. Exactamente, una máquina. Entonces ahí es cuando... Y si no es una máquina perfecta, tiene un trastorno. Correcto. Tú has dicho antes muy bien el tema de la enfermedad y el trastorno, que no había pruebas, y efectivamente es lo que pasa con el TDAH, es decir, no existen biomarcadores, o no existen marcadores biológicos que pueda sustentar realmente que ese trastorno exista, porque no hay. Es decir, que a los niños se les da metilfenidato, como he comentado antes, es un estimulante del sistema nervioso central, en algunos casos se les da el VANSE, que es listerxamfetamina, se supone que hay un desequilibrio químico, y digo se supone porque se le llama así la hipótesis del desequilibrio químico dopaminérgico. O sea, se supone que estos niños diagnosticados de este trastorno, no de esta enfermedad, tienen un desequilibrio químico. Pero se supone. Se supone. Nadie lo ha demostrado. No. Nadie lo ha demostrado. Incluso, a ver, yo estoy haciendo ahora un máster también de psicofarmacología. Hay un libro de referencia que todos conocen, que es el libro de Stahl, que es un libro buenísimo donde está todo escrito, y en el mismo libro de Stahl habla de hipótesis del desequilibrio químico. Se supone, se piensa que este circuito cerebral puede estar implicado, se supone que esta vía dopaminérgica está afectando aquí al córtex frontal, se supone, todo son suposiciones. Pero una cosa, suponiendo que exista ese desequilibrio, ¿qué es un desequilibrio químico? Bueno, pues un desequilibrio químico es que realmente, bueno, nosotros estamos en nuestras neuronas, es decir, que funcionan químicamente, mensajeros químicos, hay un conectoma cerebral, es decir, que entonces lo que hacen, las neuronas funcionan a través de neurotransmisores, dopamina, serotonina, a ver, acetilcolina, ácido glutamina, un montón de químicas, estamos hechos de químicas. Esto sería reacciones químicas. Reacciones todo químicas. Y entonces, entonces, la gente que tiene TDAH tiene un desequilibrio, se supone que tiene un desequilibrio químico, de dopaminérgico, entonces eso es lo que causa ese déficit de atención. Pero estamos hablando de suposiciones. Entonces al niño se le da, por ejemplo, un estimulante, como por ejemplo, pues bueno, es que hay muchísimos, pero bueno, para no decir marcas. ¿Se supone que le activa para que tenga más reacciones químicas? Claro. Esa es la hipótesis que hay. Sí, sí, que lo que hace, por ejemplo, ese estimulante, ¿sabes? Es provocar un aumento dopaminérgico en lo que se llama la endidura sináptica, ¿no? Entre neurona neurona y una endidura sináptica, entonces lo que hace son inhibitores de la recaptación de dopamina que lo que hacen es que hay más dopamina en esta endidura sináptica, con lo cual la dopamina realmente pues lo que hace es mantener más, provocarte más atención, más concentración, bueno, pues igual que la cafeína, la cafeína también es un estimulante, al igual que las centraminas, es decir, que esto es muy antiguo ya, es decir, que en el año, la Segunda Guerra Mundial a los soldados se les daba ya estimulantes para mitigar la fatiga, para poder estar más atentos y para poder aguantar más en rendimiento. Vale. Las centraminas de los años 60... O sea, es como lo que se toman algunos estudiantes cuando tienen examen para estar como más alerta, ¿no? Es como si te funcionara un poco mejor el cerebro durante unas horas. Exactamente. Claro, pero esto entiendo que tomado de manera puntual a lo mejor, pues mira, te saca de lo que sea. Pero claro, a estos niños se les empieza a medicar así ineternos. Años. 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 Lo cual debe ser completamente adictivo. Sí. ¿Y cuáles son los efectos? Tú que debes haber visto muchos niños medicados de esta manera a nivel de su personalidad y cómo cambian o qué ocurre. Pues mira... ¿Dejan de estar distraídos y empiezan a estar atentos o ni siquiera eso? A lo mejor... Explícame un poco los casos reales. A ver. Hay una cosa, es decir, que cualquier estimulante que nos tomemos, o sea, tengas TDAH o no lo tengas, efecto te va a producir. Si yo no voy a decir que no. Claro. Que claro. Es decir, tanto si me lo tomo yo como te lo tomas tú, está claro que te va a producir un aumento de tu vigilancia, de tu atención. Eso es algo que es así. La cuestión es si esto es necesario o no es necesario. Pero aparte de eso, fíjate, precisamente esta mañana estaba leyendo un artículo de Rodríguez Moreno, que es un catedrático de fisiología de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, que ha hecho un estudio del efecto perjudicial de los estimulantes en las anfetaminas en concreto, a largo plazo y sobre todo en cerebros adolescentes. Y estaba hablando de los efectos perjudiciales que existen. ¿Por qué? Pues porque un niño, un adolescente, su cerebro está en desarrollo, está madurando. Y entonces, eso afecta, según el estudio, a tu potencial de aprendizaje, a tu rendimiento cognitivo, a zonas como el hipocampo, el núcleo acúmbens, es decir, zonas que tenemos ahí que están en proceso madurativo. Entonces, tú estás ahí desequilibrando químicamente con dopamina, con orfinefrina, con oradrenalina, o sea, todo tu sistema cerebral químico y luego, aparte de eso, efectos perjudiciales, gastrointestinales, cardiovasculares, pérdida de apetito y luego, a nivel de crecimiento, es decir, y luego, a nivel psicológico, un embotamiento emocional. Es decir, que muchos niños, a mí, todavía me acuerdo de una frase, ¿no?, cuando me dijo un niño, es que, me decía, no soy yo, o sea, es que eso se me quedó, no soy yo. Claro, incluso muchas madres me lo han corroborado, claro, lo he visto, tan apagado, tan triste, ¿no?, tan, que le había cambiado su forma de ser. O sea, pierden su personalidad, dejan de ser ellos mismos, para estar al servicio del sistema, no molestar, estar atentos, ¿no?, pero dejan de ser ellos mismos. Lo curioso de esto es que, muchos de los niños que han tomado metilfenidato, que se supone que lo que hacen es aumentar su rendimiento, y eso va a suponer mejorar hábitos de estudio, y pasar de curso, y no suspender, luego los he visto repitiendo, en primero, en segundo, bueno, es que esto no es la píldora, la panacea, que de repente te tomas esto y todo va a cambiar radicalmente. También es verdad, y mucho respeto tengo, ¿no?, por las familias o las madres que me han dicho, pues mira, a mi hijo le ha ido fenomenal, pues me alegro. Es verdad, es decir, que también hay que decirlo todo, muchas madres preocupadísimas por darle una pastilla a su hijo y muchas otras contentísimas, pues estupendo. La cuestión es que beneficioso, saludable no es, y perjudicial es, y más aún, la OMS, la OMS, el Consejo Mundial de la Salud, el 19 de junio de este año, del 2020, quitó el metilfenidato de medicamentos esenciales, tiene una lista de medicamentos esenciales, y este 19 de junio pasado lo ha quitado. ¿Por qué? Porque se ha reconocido, y eso lo podéis leer, que no es ni seguro ni es eficaz, con lo cual hay mucho que decir también de esto. Es decir, mira, yo con esto me alegré por la OMS, por otras cosas no, pero con esto me alegré. A veces cuando hacen algo bien. Fíjate lo que te digo, ¿sabes? Porque yo había leído por aquí que tampoco estaba probado esto con niños, porque se empezó a medicar este trastorno, o supuesto trastorno, de esta manera, sin haber estudios que demostraran que esto podía ser efectivo. Totalmente. Que es lo mismo que ocurre con las vacunas, por ejemplo, que se están dando sin poder haber estudios en niños, principalmente porque está prohibido hacer estudios con medicamentos en niños. Claro. Porque no sería ético. Claro, claro. En cambio, se hacen los estudios en vivo y en directo. O sea, se lo damos y vemos cómo funciona. Lleva lo que pasa. Si se mueren todos, se vuelven todos tontos, ¡ah! Eran bien de la humanidad. La idea era brillante, era bien intencionada. Sí, sí. Fíjate, y luego también, otra de las cosas que también he podido ver ha sido la polimedicación. Es decir, como muchos niños con 7 u 8 años empezaban con TDAH, esto es también fuerte, pero es que, claro, esto te va a provocar unos efectos, aparte de físicos como lo que hemos comentado, también psicológicos. Porque si tú realmente también lees, y no lo digo yo, no me lo invento yo, tú lees el prospectito, te aparece también que luego puede aparecer ansiedad, pueden aparecer, por ejemplo, ideas suicidas, puede aparecer, por ejemplo, trastornos, por ejemplo, incluso ideas delirantes o psicóticas. Es decir, que luego, claro, todo se va ahí. El cerebro es algo muy complejo, pero muy complejo y sobre todo se sabe muy poco. Eso es realmente lo fuerte de esto, es decir, que del cerebro se sabe muy poco. Entonces, este niño que empieza tomando una medicación a los 7 u 8 años, he visto muchos de ellos a los 12 o a los 13 que ya tenían el TDAH, pero tenían también un trastorno o negativista desafiante, o trastorno disocial o un trastorno bipolar y aparte del metilbenidato estaban tomando antipsicóticos. Un risperdal, una bilici, cuidado. Realmente, esto para mí es aberrante, peligroso, no lo veo nada claro. Grimen. ¿Y qué hay de los trastornos autistas que están aumentando exponencialmente últimamente? ¿Están relacionados con esto? ¿No lo ves diferente? Son comórbidos. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir eso? Mira, el trastorno del espectro autista, al igual que el trastorno por el TDAH, en el 2013, cuando aparece en el DSM, a base de como trastornos del neurodesarrollo. Cuando tú pones neurodesarrollo, este neuro que aparece ahí ya significa que tiene que ver algo con tu sistema nervioso, es decir, que es algo que tú llevas, digamos, como congénito, que llevas ya genético, es algo ya con un enfoque, porque estos son todo enfoques, muy determinante, muy biologicista. ¿Qué lo llevas en el cuerpo? O sea, que no tiene que ver nada con el contexto. Genético. Algo, podemos decirlo así. Que lo llevas de serie. Lo llevas de serie. Que no ha sido por el entorno, ni por nada. Claro, ni condicionantes culturales, ni sociales, ni económicos, familiares. Para nada. Para nada. Para nada. Entonces, claro, ese enfoque biologicista lo que hace es, digamos, poner el foco en tu personita y concretamente en tu cerebrito. Con lo cual, es algo que, ya, claro, tiene luego un arraigo y tiene luego un desencadenante crónico tremendo. Pues claro, tú lo llevas tú. Eres el único responsable y culpable. Los demás no tenemos nada que ver. Correcto. Entonces, aparecen etiquetados como trastornos del neurodesarrollo. Con lo cual, y encima, desarrollos. Es decir, que van, digamos, acompañados de ese desarrollo evolutivo que tiene el niño. Al poner estas categorías dentro de esta supracategoría y aparecer como comórbidos, ¿qué significa eso de comórbidos? Pues que pueden aparecer los dos. Una morbilidad significa que ya no solo puede aparecer uno, sino que tú puedes tener TDAH, pero también puedes tener un TDAH o puedes también tener un trastorno bipolar. Eso significa morbilidad. No son excluyentes, son comórbidos. Es decir, que pueden aparecer uno, incluso no solo eso, sino que ya te dicen, bueno, es normal que tengas un trastorno bipolar, porque si tienes un TDAH que apareció a los 7 u 8 años que tengas tú a los 13 un trastorno bipolar, es que no es raro que lo tengas. Ya te ponen sobre aviso, ¿no? Puedes tenerlo. Ya. Claro que puedes tenerlo. Si realmente a ti te va a causar esas pastillas que te estás tomando, ya las mismas pastillas te van a indicar que te puede ocasionar un trastorno, o sea, un cambio de estado de ánimo, es normal que luego tengas también acompañado de eso un trastorno bipolar. Yo creo que estás diciendo que los efectos secundarios de esa medicación a lo largo de los años te están provocando otro tipo de trastornos. ¿No? ¿Estás diciendo eso? Totalmente. Totalmente. O sea, acabamos al final polimedicados y polidiagnosticados. Pero como consecuencia de lo que sea lo primero que te den, ahí empiezas y, bueno, acabas polimedicado, completamente trastornado, sin ser tú y viviendo en una sociedad completamente enferma. Sí. Y al final, seguramente, pues cuando tengas 18 o 19 años y veas que estás atiborrado de medicación y que realmente no puedas superar o afrontar la vida los obstáculos, pues seguramente tarjetita, ¿no? Cobrar una paga. Eso es algo bastante, o que se está viendo bastante, y lo estoy viendo bastante. Con gente ya súper joven, ¿no? Que llevan ya varios años con esta polimedicación y que ya se convierten en, vamos a decir, zombies. Sí, en zombies, pero en zombies y aparte de eso, en personas ya, jolines, para mí es que ver a un crío ya con 20 años, ¿no? Con una tarjeta, y he visto ya varios, de discapacidad, con una minusvalía, y dices, bueno, ¿qué pasa? Ya, ¿esto es el techo? O sea, ¿hasta aquí puedo llegar? Porque realmente eso te va a condicionar luego laboralmente tu vida y tu existencia. Bueno, laboralmente, es que ya no vas a tener vida laboral. No, no. Vas a estar sujeto, pues eso, a una empresa que realmente tenga pues algún trabajito no cualificado para ti o cualquier cosa. Bueno, cada vez las empresas me imagino que van a tener más la obligación de coger gente, ¿no? Pues lo que se entendería menos válidos o gente discapacitada porque ya tienen que cubrir esa cuota porque como cada vez haber más gente así, pues van a estar obligando a las empresas a tener que coger a gente así. Entiendo, ¿no? Por ejemplo, sería una solución. Lo veo un panorama llamable. Desolador. Desolador. Y sobre todo, a ver, merma la dignidad como personas. ¿Dónde está entonces tu dignidad? Es decir, aquí en esta vida estamos, trabajamos, tenemos ilusiones, convivir, pareja, familia, hijos, aficiones, pero realmente... Y sufrir forma parte de esto, de todo esto, que vivir no es fácil. Entonces se espera de la vida como un felicismo, que hay que ser felices y si no lo eres tienes que tomar pastillas para serlo, ¿no? Y no es así, ¿no? Y no es así. Es decir, que esas supuestas píldoras de felicidad que realmente lo que hacen es enmascarar algo que es... Toda la gente tenemos problemas. La cuestión es que hay muchas formas de afrontar los problemas de la vida y por supuesto con pastillas, con medicación, esta no es la solución. A ver, no digo que sea correcto, es decir, que yo no soy una persona antipastillas, ¿no? Claro que no, es decir, que tú puedes tener realmente un cuadro traumático terrible que puedes necesitar una vencida de asecina porque si no, no hay forma de calmarte o de que tú llegas a estar bien. Claro que sí que son necesarias. Lo que pasa es que lo que no puede ser es que haya esta sobremedicación, que ya no solo lo estoy diciendo yo, es decir, es que lo están diciendo también medios informativos, incluso la misma OMS alerta también de esto. Claro que sí. Pero no están sirviendo de nada todas esas alertas, sino al contrario, porque tú misma dices que cada vez somos más enfermos, cada vez hay más enfermedades, más enfermos, se supone que estamos en la sociedad más avanzada y con más progreso y con más, una medicina más avanzada y es al revés, o sea, cada vez hay gente más enferma, antes, más jóvenes, enfermedades raras, traumas diversos, traumas, trastornos diversos, o sea, si te paras a observar, o sea, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que es. Exactamente. Exactamente. Como te decía al principio, para mí lo normal es estar sano y realmente se está vendiendo todo lo contrario, que somos sujetos, somos pacientes sintomáticos de algo. Esa es la nueva normalidad, que todos somos enfermos. Pacientes sintomáticos de algún trastorno, ahora, por ejemplo, toca esto, o si no, por ejemplo, un trastorno de ansiedad o un trastorno bipolar o un trastorno psicótico, de decir que algo, o si no, por ejemplo, bueno, si nos vamos ya, por ejemplo, a lo físico, arteriosclerosis, por ejemplo, a tener diabetes, a tener, ya nos vamos allí, pues bueno, ya tremendo, ¿no? Es decir que... Todos somos enfermos y si no estamos diagnosticados es porque todavía no nos lo han hecho el diagnóstico, pero seguro que te van a encontrar algo. Eso sería la nueva normalidad. Sí, segurísimo. Es lo que me estoy dando cuenta. Sí, exactamente. Así es. Entonces, no sé, llamada crítica, es decir que... Stop, es decir, no deleguemos tanto, es decir, en médicos, en esto, por supuesto, profesionales sanitarios los hay y buenísimos. Tengo compañeros, olé. Pero, a ver, la delegación de nuestra propia salud para cualquier cosa externamente, es decir, que yo, para mí, pienso que hay que también mirar por el autocuidado, es decir, por cuidarte por uno mismo. Es decir, y todos yo creo que sabemos lo que hay, sentido común que has dicho antes, es decir, una alimentación saludable, deporte, contacto con la naturaleza y sobre todo, tener en cuenta que los problemas existen y que van a existir y que hay que afrontarlos. Forma parte de lo que es la vida. Pero estar sujetos a un trastorno de cualquier tipo y sobre todo luego que vaya acompañado de una medicación, bueno, yo no estoy nada de acuerdo en ese enfoque. Para nada. O sea que, resumiendo un poco, tú como psicóloga opinas que la mayoría de trastornos que se están diagnosticando en estos momentos en los niños no serían tan biologicistas, se llama, como se opina, sino que en realidad tendrían más dados por la sociedad en la que estamos viviendo, por su entorno, por su momento vital y que, bueno, lo que necesitan quizás es un poco de atención, obviamente, para ver lo que les está ocurriendo, ¿no? Claro, y yo no hablaría de trastornos, es que no me gusta nada, el tema de los trastornos, el tema de tal, es que no me gusta nada. Aparte, es que son, lo he dicho, la realidad es una construcción social e histórica, entonces, fíjate, me ha venido ahora mismo a la cabeza, cuando hablamos del DSM o hablamos, por ejemplo, del CIE, Clasificación Internacional de Enfermedades, es decir, donde se encuentran los manuales que explicitan todos estos trastornos, fíjate qué cosas, el marco, lo importante es también el marco. En Francia, por ejemplo, existe otro tipo de clasificación. Ay, sí, es verdad, lo de Francia, sí, cuéntalo. Correcto, entonces, por ejemplo, existe allí la clasificación también de las enfermedades, pero tiene, bueno, la CTFMA. Total, que allí, el número, por ejemplo, o el porcentaje que existe de niños diagnosticados por TDAH es mucho menor que el de aquí. ¿Y por qué es menor que el de aquí? Porque realmente el enfoque es completamente diferente. No pone el enfoque en lo biológico, en el desequilibrio químico que te he comentado antes, sino que pone el enfoque en lo contextual, en variables culturales, familiares, personales, psicológicas, que puede estar ahí alrededor de. Claro, el porcentaje baja muchísimo. Sí. Entonces, es para darnos cuenta de dónde está... O sea, hay muchísimo menos diagnosticados, creo que decías... Muchísimos menos. Bueno, no sé, un 10%... Sí, menos aquí, aquí si hay, por ejemplo, bueno, también aquí depende de las regiones, pero puede variar de un 3, un 5, un 7%. Una décima parte. Una décima parte de diagnóstico en Francia. O sea, eso es, imagínate, una barbaridad. Una barbaridad. Y no puede ser que los niños sean tan diferentes aquí que allí, o sea, que no es ni la mitad, es que es una deseada parte, o sea, es una pasada. Claro. Entonces, por eso, lo importante de en qué marco vivo. Yo vivo en un marco donde prevalece la conciencia de la enfermedad, donde prevalece un manual que realmente está describiendo todos esos trastornos y de esta forma a otro sitio completamente diferente donde el foco es diferente. Fíjate cómo cambia el asunto. ¿Qué pasa con España? ¿Qué pasa con nuestros profesionales, con nuestros médicos, con nuestros psicólogos? ¿Qué pasa aquí? ¿No lo sabes? ¿Qué pasa con tus compañeros? ¿Qué pasa? Es que yo no lo entiendo. Porque casi siempre me lo dicen esto en muchas entrevistas a médicos y tal, que aquí, vale que esto está ocurriendo en todo el mundo, ¿no? Sí. Lo de la pandemia y lo del TDA es una cosa, no es a nivel de España, obviamente, pero que aquí específicamente los números, las cantidades, las cifras estadísticas hay muchísimo más que en otros lados. ¿Qué pasa aquí? No lo sabes. Es que esa es una pregunta compleja, es una pregunta compleja porque yo creo que se tenía que hacer un análisis, no lo sé. En el país del sol, de la naturaleza que tenemos, de la luz, de la alegría. ¿Dónde está nuestra alegría? Que viene gente de fuera a vivir aquí buscando. Y se jubilan y se vienen aquí. Claro, claro, claro. El contacto, nuestro buen ambiente, la forma, pues no lo sé. Los sociales, que somos. Sí, claro, los cercanos, que somos. Sí, sí. Es que no lo sé. Alicia, es que es una pregunta difícil, pregunta difícil de responder. No, Alicia. pues para ir terminando y uniendo esto con la primera parte de la pandemia y de todos los trastornos que están apareciendo y van a ir apareciendo los adultos que están sufriendo, estamos sufriendo todo esto, el miedo que estamos encajando y todo lo que está ocurriendo ante estos niños que también están viviendo eso, desde viendo a sus padres asustados. O sea, ¿qué sociedad estamos, o sea, vamos a tener en breve cuando ya estamos polimedicados y ahora poliasustados? O sea, esto, ¿qué se está gestando, qué se está generando, a dónde vamos a ir a parar? Vaya pregunta. Pues no lo sé. Es que yo creo que nadie lo sabe. ¿Dónde vamos a ir a parar? Lo que sí podemos ya ver es como al principio comentábamos, un nuevo confinamiento aquí, un nuevo confinamiento allá, un nuevo encierro aquí, un nuevo encierro allá. Un miedo constante, porque claro, es que esto no te lo quita, porque si dijéramos, no, esto va a pasar o ha pasado un cierto tiempo concreto, se acoge a cierta temporada concreta, si has, vale, nos hemos ido confinados, hemos salido de aquí, ya está. No, es decir, que no hay un espacio, tiempo definido que haya solucionado algo. Es que esto es un continuo, es una continua incertidumbre a todos los niveles, personal, psicológica, laboral, social, emocional, es que es un continuo, no saber qué y sobre todo una generación de miedo que sigue, que sigue constante y que sigue expandiéndose ahí, porque hay un miedo que está ahí latente, que está latente y que se vive en el ambiente. Es que es así, es decir, es, séparame, no, no me, tal, no. Y entonces... ¿Qué personas está generando esta sociedad con todo eso? Bueno... El perfil psicológico de esas personas. Bueno, pues eso. ¿Qué ocurre con el miedo, con estar asustado? Que, por supuesto, yo creo que, perdón la expresión, te aborregas más. Claro. Borregos. Te aborregas más porque... No te cortes. Borregos. Porque si te crees o te estás creyendo, ¿no? Todo lo que está ocurriendo y realmente no te cuestionas nada de lo que está pasando, lo que hace ese miedo es hacerte más pequeñito todavía. Entonces, cuando tú te haces pequeñito, todavía eres más manejable y más manipulable. Con lo cual, eres más vulnerable y más difícil, más fácilmente sugestionable. Bueno, más a merced de estas, de poderes que pueda haber a tu alrededor, sean políticos, sean mediáticos, supranacionales, a nivel mundial, que puedan estar manejando los hilos ahí. Y los niños ya suben. Madre mía. Yo cuando veo ahora mismo los niños pequeños con la mascarilla, pues ya para ellos es la normalidad. Sí, sí. Porque... Claro, han nacido así. O sea, están ya viendo... Sí, cuando eres niño y ya ves que la gente va de esta manera, o sea, es que su mundo va a ser... O sea, eso no lo había pensado yo. Claro, para ellos están en casa, salen por la puerta, se tienen que... porque sus papis se lo ponen y para ellos... Claro, es como tú aprendes que cuando sales pues te vistes y te pones la chaqueta y te pones la chaqueta. Pues ahora ellos salen, se visten, se ponen la chaqueta y se ponen el bozal, que yo le llamo. Sí. Para ellos es la normalidad. Exactamente. Porque los mayores vamos a ir desapareciendo y ellos, para ellos va a ser... Fíjate, que yo eso no lo había pensado y ahora lo estoy pensando incluso los pequeñitos de un año o dos años que ahí no es obligatorio pero que ya ven en el entorno todos salen... Que sin serlo los estamos viendo por la calle sin serlo. Exactamente, ¿no? Pues terrorífico. De estas películas de cita ficción que todos hemos visto que dices, no, eso no puede ser, que pase. O los juegos del hambre, ¿no? o la isla. Películas estas, se me ocurren a mí ahora, ¿no? Que... Que dices, ¡guau! ¡Qué exagerado! No, ¿verdad? ¡Qué exagerado! Sí. Pues sí. Es decir, al final puede ser que a lo mejor la nueva normalidad o la nueva humanidad termine así. Sin todos estandarizados, porque uno es el peligro, ¿no? Es decir, cuando hemos hablado antes de ese pensamiento único, de esa falta de conciencia crítica, esa falta de creatividad, porque es una palabra que ya, claro, no vas a ser creativo ahora, ¿no? Donde domina el uniformismo, ¿no? La estandarización, la normalización que despunte a alguien va a ser cada vez más complicado. Desde luego, una sociedad democrática no es lo que estás describiendo. No. Estás describiendo una cosa que no voy a nombrar, ¿no? Sí, sí, sí. clarísimamente. Claro, porque ideológicamente si no hay libertad de pensamiento, madre mía, si no tenemos libertad de pensamiento, porque ya hemos comentado antes. Ni de crítica, ni de opinión, ni de salud, porque tampoco puedes decidir cómo gestionar tu salud, porque estás obligado a una serie de cosas, o sea, no tenemos ni libertad ni sobre nuestro cuerpo. Correcto. ¿dónde estamos? Claro. Solamente preguntaros eso, ¿dónde estamos? Sí. No tenemos, no tenéis por qué creernos, o sea, ni mucho menos. Es que preguntaros dónde estamos, ¿cuál es la libertad que realmente tenéis en estos momentos? Sí. ¿Se te queda algo en el tintero? Yo creo que no, Alicia, lo que tú has comentado, para mí dos palabras, mira, dos palabras importantes, libertad que has hecho tú, y para mí libertad va aunado de dignidad. La dignidad como persona, eso es algo que no podemos perder. y que si realmente nos quitan, ¿no? Nuestro poder decisorio, nuestro poder de libertad, te van a, te quitan dignidad. Y una persona sin dignidad, ¿qué es eso? Generalmente, los campos de concentración, no sé, algo... ¿De verdad os sentís dignos cuando os ponéis la mascarilla? ¿De verdad? Es una pregunta para vosotros mismos, no para nosotras. A partir de ahí, decidit. Fundamento, muchas gracias por tu aportación y esperemos que, bueno, pues que con esto generemos un poquito de reflexión, al menos, que cada uno es libre de pensar lo que quiera. Por supuesto, claro. Esta es nuestra opinión. Sí. Ahí queda, esperemos que podamos expresarla, de momento. Y, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Alicia. Estamos ya en el mundo feliz, visionado por Hatchley en 1932. ¿Vas a hacer algo ahora? It's time for, time for truth. It's time for, time for truth.